Música Yo me llamo Flor Barrera, soy de acá de Cayanta Yo quiero presentar la receta de los catutos Son la comida típica de la zona Y yo hace muchos años que lo aprendí cuando era niña Que lo hacía mi vieja Y como forma de comida más Más dicho como pan, lo usábamos como pan Música Este es trigo, con agua nomás Está cocinado el trigo con pura agua No tiene ningún condimento, nada Y esto tiene que hervir un poco más Para ya empezar a armar lo que se llama los catutos Con esto es lo que se hacen los catutos Yo le agrego un poquito más de agua Para que no se seque hirviendo Y entonces hirve otro poco más Y ya después hay que pasarlo por un molinillo Para empezarlo a preparar Música Este es el trigo hervido Que lo estamos pasando por el molinillo Y se forma una pasta Y esa pasta después Uno la horma como Como las tortas fritas Le hace la Empieza a formar como las tortas fritas Así, pero quedan en forma de más larguitos Porque se llama catutos Antes no molíamos los molinillos esto Molíamos en una piedra Eran dos piedras Una grande y una chiquita Y con la chiquita la molíamos en la piedra grande La lavábamos bien y ahí lo íbamos moliendo La poníamos en el piso Con otras piedras apoyadas Y ahí lo molíamos en la piedra Lo pasábamos esto Que los catutos se pueden degustar Con cualquier cosa Con un dulce Con manteca Con queso O así para Lo adora bien adoradito Y los come como Como una tortita Con té Con lo que usted sea Con mate Se degustan con cualquier cosa Este ángel Mira Así tiene que hacer usted Hijo Busca leñita así Como traíamos antes nosotros Y ahí después se arman Como yo le digo Se arman tipo tortita Y si usted los quiere Los pone al sartén A dorarse un poquito Los pone al sartén Con un poquito de aceite O si es con grasa Antes lo hacíamos con grasa Bueno ahora Como es el aceite Con aceite Y si no en una asadera Yo los pongo en una asadera En el horno En el fuego Los pongo un toque en la asadera Y ahí se quedan adoraditos Y después ya Se sacan y están Para degustar Casi ahora la juventud Nadie no hace cosas De los de antes Muy poco hacen Ellos me piden Por ahí que haga Esto como otras comidas Así pero No sé si habrán intentado Algunas hacerlas Y es una comida Que nosotros Antes la comíamos mucho Me la enseñó a hacer Mi vieja Mi madre Me la enseñó a hacer Esto Ella lo hacía mucho Esto Así que yo Ahora Siempre lo hago Para no olvidarme Aparte es una comida Como hacer típica Yo no quiero olvidar de eso O sea Todo lo que Mi vieja me enseñó Yo lo quiero seguir haciendo Como ella lo hacía O las comidas que ella hacía Lo quiero seguir haciendo No sé si habrá Gracias por ver el video.